Buenos días, mis sueños y alumnos, ya Darían Farfán Ramírez, me ha tocado exponer el tema del sentido del gusto. Bueno, vamos a comenzar. El sentido del gusto nos permite conocer los sabores que ingresan por nuestra boca. La lengua es el principal órgano del gusto. Y en ella encontramos las papillas gustativas que reconocen diferentes sabores. Tenemos cuatro diferentes sabores. Dulce, salado, ácido y amargo. En el dulce encontramos el helado, el chupetín y el caramelo. En el salado encontramos un rico pollo de abraza y un rico sándwich. En el ácido encontramos un rico limón. En el amargo encontramos un rico café. Eso fue todo.